Música En el video de hoy les traigo un maquillaje para el verano en Corea del Sur utilizando solo productos coreanos El primer paso será preparar la piel con tónico, contorno de ojos, serum, esencia y crema hidratante Música Con el rostro limpio voy a aplicar tónico va a ser mi primer paso para hidratar mi piel Música Quiero aclarar que esto no es ninguna promo para la marca pero es un producto excelente Estos fueron unos regalitos de mi novio así que no es ninguna propaganda solo es que es mi favorito Mi próximo paso es el contorno de ojos Música Voy a utilizar los deditos que ejercen menos presión Música Mi tercer paso es el cero Música Música Ahora estamos listas para el cuarto paso que va a ser la esencia Me encanta el glow que dejan estos productos y ahora con la esencia lista vamos a pasar a la hidratante aquí tenemos la crema hidratante que va a ser mi quinto paso Música Música Bueno, escatimo un poco en crema hidratante porque es muy chiquita y bueno, no la quiero terminar y creo que no es necesario poner tanta crema hidratante porque ya no es necesario porque ya con la esencia y todos los otros productos está todo más que bien ahora estamos casi listos para maquillarnos vamos a esperar a que esto absorba un poco esperamos, esperamos, esperamos pero no sin antes utilizar protector solar este protector solar es de Daiso es económico pero es de la marca de Natur Republic y ahora mi cushion favorito que siempre soñé tener y ahora lo tengo gracias gracias a los premios que me gané en K-Influencer el año pasado Música este cushion lo utilizo en ocasiones especiales así que hoy es una ocasión especial para este video ahora voy a estar sellando mi maquillaje con este polvo translúcido que conseguí en YesStay le voy a estar dejando el link y mi código de descuento por si quieren conseguir y luego de sellar todo el maquillaje con este hermoso producto voy a utilizar un labial de la misma marca de mi cushion favorito Música 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 primero lo voy a utilizar como rubor líquido Música 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 y ahora sí lo voy a utilizar como labial Música como sombra de ojo voy a utilizar mi paleta de peripera que conseguí en Corea del Sur que tiene estos tonos rosaditos y marrones disculpen si mi video no es muy profesional en el tema de hacer un video de maquillaje pero no me dedico a eso en mi canal a hacer videos de maquillaje así que no sé como grabarlo espero que les guste de todas maneras como dicen en México voy a enchinar mis pestañas y voy a utilizar este esta máscara de pestaña de peripera Música y ahora llega la parte más difícil el delineado en Corea del Sur el verano es muy húmedo y se puede derretir el maquillaje así que que hay que sellar muy bien y utilizar productos que sean a prueba de agua bueno después de mil años logré hacer un delineado decente este fue mi resultado de maquillaje para el verano en Corea del Sur la idea no era maquillarme como coreana sino que tiene toques latinos obviamente es así como me maquillo todos los días espero que les haya gustado este video si les gustó denle un like y suscríbanse en ¡Adiós! ¡Adiós!